¿Cuál es el deporte favorito de la gente? El deporte favorito es hablar. Ese es el deporte favorito, habla y juzga a los demás. Ayer mantuvimos una reunión con el ingeniero César Acuña, donde respaldó totalmente, donde me dijo Ángel, hasta el final. Ahora, respaldó a los jugadores, habló con los muchachos, y bueno, estamos en la tarea de poder salvar la categoría. Eso, sin lugar a dudas, que estamos haciendo todo lo posible. Estamos intentando lograr tener los resultados que necesitamos. Este último nos golpeó muchísimo, fue muy duro. Pasaron muchas cosas dentro del juego. Pero bueno, el respaldo fue total ayer del ingeniero, pero me dijo Ángel hasta el final, así que los que querían verme afuera me van a seguir teniendo adentro. ¿Molesto un poco por el nacional de los árbitros? Sí, muy molesto. Yo la semana anterior había declarado que a Spinoza no lo quería en este partido. Sin embargo, nos dirigió a Spinoza. El primer gol fue una evidente posición adelantada, donde la pelota rebota en Cazulo y el hombre de Cristal está adelantado. No le vamos a quitar mérito a la victoria de Cristal. Yo no le quito mérito, pero sí, ciertos árbitros nos condicionan. No es normal que nos cobren cuatro penales en los últimos cuatro juegos. Creo que nos han cobrado cuatro penales. Uno inclusive en el minuto 90, con Daniel Chávez, que estaba de espalda. Contra Mercado, una pelota que le pega de frente al defensor de ellos en la mano. El árbitro hace los gestos que le pegan en la mano y no cobra. Y sin embargo, nosotros, nuestros jugadores de espalda, que no ven dónde está la pelota, nos cobra. Hay muchas cosas raras, pero el equipo está luchando, el equipo está intentando, el equipo se está preparando para el viernes, que vamos a un partido muy difícil contra Unión Comercio. Y vamos a intentar sacar los tres puntos. ¿Cómo afrontar estas cinco finales, un equipo que tiene algunos jugadores lesionados, que para usted ha sido un problema esto? Durante todo el año hemos tenido esos inconvenientes. Acuérdense que Requena estuvo cuatro meses fuera por lesión, ahora otra vez se volvió a desgarrar. Gordillo estuvo dos veces fuera por lesión, ahora se volvió a desgarrar. Daniel Chávez ya no lo tenemos prácticamente para todo el año, porque Daniel, el día de Melgar, sufrió una fisura en un cartílago de su rodilla, la cual ya fue operado, está bien, pero Daniel recién va a estar para dentro de casi dos meses, va a estar al 100%. Las expulsiones de Rioja, las expulsiones de Álvarez, durante todo el año batallamos contra eso. Si ustedes se acuerdan, cuando Rosel, iniciamos la temporada que le ganamos a Unión Comercio allá, después jugó contra Cristal, estuvo más de dos meses parado por un desgarro que no lo dejaba tranquilo. Eso también influyó muchísimo. Luego, Jóver, nadie dijo, pero Jóver cuando jugamos contra Universitario, que empatamos allá, le metieron una patada que le lastimó muy feo el tobillo, que incluso estuvo a punto de operación. Jóver recién volvió a hacer dos o tres partidos, porque recién pudo estar. O sea, todo ese tiempo estuvo lesionado, más los expulsados. Entonces, hubo muchas cosas, y pasaron muchas cosas durante el año que hacen que hoy estemos luchando en esta situación que es muy complicada, ¿no? Pero lo vamos a pelear hasta el final. Pero, cuando volviera al partido anterior, es inusual una goleada de ese tipo, ¿no? Pero pasa. Pasa. Desconcentración de repente de los jugadores. Descontrol. El árbitro descontroló a los jugadores. Él empezó a insultar a los jugadores luego del primer gol, porque ellos le reclamaban que la posición adelantada era evidente, porque el que rechaza es Emiliano y le pega, creo que a Cazulo. Entonces, la pelota viene de un jugador de cristal para Reboreo, que está ahí atrás. Era evidente la posición adelantada. Igual que hubo otro gol, que el jugador estaba en el palo. No me acuerdo si fue el quinto o el sexto. Que Salomón está delante. El tipo estaba parado en el palo. Y la regla dice cuántos hombres deben estar entre el jugador que va a definir y el arco. Cuántos hombres tiene que haber. Y Salomón en ese momento estaba delante. Y el hombre estaba en el palo de cristal. Pero bueno, nos pasan cosas muy extrañas a nosotros. ¿El club va a presentar de repente algún reclamo? No, no sé. ¿El árbitro no está? No se puede dirigir nunca más. Es imposible. Porque si vamos más atrás, contra universitario, aquí en nuestra casa, entra el hecha a Rinaldo Cruzado por una doble amarilla, que en realidad no fue ni faul. Al rato me lo hecha a Ciucci. Se me lesiona a Riojas. Que Riojas estuvo mucho tiempo parado por su problema de rodilla. Que lo marginó durante mucho, pero mucho tiempo, del primer equipo. Y sin embargo, después del partido, me lo hecha Álvarez y a Quintero. Ese día yo me quedé con casi seis jugadores, seis jugadores menos, para ir a enfrentar a la Bocana. Cuando estábamos con nueve, le cometen un faul impresionante. A Jóver, si ustedes se acuerdan, vayan a los archivos y miren, que no lo cobró, donde inclusive, el mismo director de la CONAR al otro día, salió a decir que el árbitro se había equivocado. Ese mismo árbitro se equivocó el día de Alianza Lima y universitario con el tema de los codazos. Y ese mismo árbitro se viene a equivocar contra nosotros. Entonces, es demasiada casualidad. Por eso yo, la semana anterior, antes del juego, había pedido que, lo único que pedía, que por favor, Espinoza no dirija nunca más este equipo. Nunca más. Porque para mí no tiene la capacidad para dirigirnos a nosotros. O sea, no voy a cuestionarle a Triunfo de Cristal. Sí cuestiono ese tipo de arbitrajes que, que realmente, los jugadores me decían que el hombre los descontroló, los trataba mal. Entonces, ya eso ocurrió aquí, contra Universitario, que ya ves, y eso volvió a ocurrir otra vez. Ese hombre nos tiene que, nunca más pitar a nosotros. Nunca más. En su vida. Nunca más. Porque nos causa muchos problemas. Por eso, bueno, con la mente positiva en estos últimos partidos. Sí. Totalmente positivo. Nosotros estamos trabajando a full. Tenemos el respaldo del ingeniero total. Ya te lo vuelvo a repetir. Anoche me dijo Ángel, hasta el final, con tus jugadores. A salvar la categoría. Y bueno, vamos a, a intentarlo. Es más, lo venimos intentando partido tras partido. Y por algunos momentos, este, la ansiedad nos come o los come a los jugadores y hace que cometamos errores que nos cuestan los juegos. Pero, pero que lo estamos intentando, que la gente no tenga ninguna duda, que los muchachos lo están intentando y vamos a tratar de lograrlo. Y va a ser así. Yo hace un tiempo les dije a ellos. Nuestro, nuestro talón de Aquiles fue aquella apertura. Ahí hubo muchos problemas durante, cuando yo llegué. Bueno, sucedieron demasiadas cosas en ese momento. El equipo no estaba como tenía que estar. Y sufrimos mucho. Porque si desde el clausura de la liguilla para acá, creo que habremos hecho, no sé si el 50% de los puntos. Si nosotros hubiéramos hecho eso en la apertura, no estaríamos peleando esto. pero nos matan los puntos muy pocos que hicimos en la apertura, realmente. No, no, ni hablamos de eso. Ni hablamos porque tenemos un objetivo inmediato que es el día viernes. Ese es nuestro objetivo y no podemos salirnos de ahí. Él me dijo, Ángel, hasta el final, tenés toda mi confianza, tenés todo mi apoyo. Creo que eso es excelente y deja muy en claro también al plantel y el plantel está tranquilo por esa situación. Así que estamos trabajando a full como siempre, como siempre trabajamos. Vos estás acá todos los días con nosotros y vos ves cómo se trabaja, vos ves cómo se manejan ellos y a veces las cosas no salen. Esto es fútbol, esto no es una ciencia exacta, es fútbol.